Muy buenas a todos amigos, aquí Maverick Valero y bienvenidos a la versión estable de la versión 1.0 de 7 Days to Die. En este 28 años después, de mente y pesadilla, ya sabéis, estamos jugando al máximo de dificultad. Estamos en directo en Twitch, Kik y Youtube, en las grandes plataformas de este mundo. Nos acabamos de hacer una lanza de nivel 5, por lo tanto la de nivel 3 la repararemos. Tenemos por aquí los kits, ¿no? Fabricados, sí. Vamos a reparar para dejarla ya lista para la venta, ¿no? Vale, aquí nos ha... hostia, sí, y esta también. Mira, de 50, vale, es que quedan 25 segundos, ¿eh? Que estábamos haciendo por ahí unas flechas. Vamos a ver. Bueno, pues mira, podemos ir soltando algunas cositas. La pasta... nos han ofrecido una... ¿Esto cuánto vale? 240. Nos han ofrecido una mesa química, pero valía un pastizal, ¿no? 15.000, 17.000, ¿verdad? Algo así, ¿eh? Vale, reparamos también de 50, como decía. A ver cuánto vale... cuánto mejora esto de 50 a... A 100, pues mira, el doble, el doble, ¿vale? O sea que... Fijaos si vale la pena reparar las cositas antes de venderlas, ¿eh? Venga, dejamos aquí las dos lanzas, nivel 1 y nivel 3. Vale, yo no estoy muy acostumbrado a hacer esto, pero... Vamos a bloquear estas cosas. Vale, muy bien. Sí, señor. Sí, señor. No vamos a dejar en recursos esto. Nos faltaría coger algo para comer. Que tenemos por aquí... Ey, ey, esto no. Tenemos por aquí esto. Un montón de cosas. Y... Queríamos craftear una modificación de placas de armadura para lo que nos hace falta un poquito de algodón. Un poquito de algodón. Así que vamos a coger la bici. Mira, aquí tenemos uno. Pero por uno solo no me voy a parar. Así que mira, nos movemos a una zona como esta. En la que aquí sí tenemos más. Vale, yo creo que si quitamos esto... Pegamos más rápido. Por aquí hay muchos. Pero muchos, ¿eh? Así que vamos a hacernos... Con un poquillo de tela. Y las piedras de regalo, pues también, ¿no? También que esto nos ahorra luego... Farmeo. Nos ahorra farmeo. Mira, por aquí había visto yo más. Tampoco caiga muchísimo. Por cierto, dejamos sembrado, ¿eh? Ahí en nuestra casa, nuestro mini huerto. Así que yo creo que también ya podremos... Bueno, lo que hay que ver sobre todo es si nos dan las suficientes semillas como para volver a sembrar, ¿no? Yo creo que tenemos, ¿no? Tenemos, a ver... 36. Vamos a darle... Trozo de tela. Y la cita de embalar, ¿cuántos nos pide? ¿Cuántos nos pide? Trozo de tela, 7. 7 por 6, 42. 7 por 6, 42. O sea, vamos a necesitar alguno más, ¿eh? Venga, pues nos tenemos que mover. Nos desplazamos un poquito con la bici. Seguro que por aquí encontraremos también... ¡Ey! ¡Ey! ¡Hostia! 23, ¿eh? Pues ya está sacando humo. Hay que reparar, ¿eh? Hay que reparar esta bici que si no ya la cosa se pone fea, ¿eh? Bueno, hay que coger alguno más. Enseguida volvemos al Kelly. Pero no sin antes usar esto, ¿eh? Y así vemos... Venga, hombre. Que te pide. ¿Qué te ha pasado, tío? Que te has quedado... Te has quedado ahí que ni corrías, ¿verdad? A ver, me ha parecido ir alguno más, ¿no? Vale, amigo. Bueno, pues lo dicho, ¿vale? Recogemos unos cuantos más. Volvemos a la base. Nos crafteamos esa placa de armadura. Y ya nos planteamos... Eh... Pillarnos alguna misión más. Ah, no. Decíamos que era para el día de mañana. ¿No? Bueno, pues algo haremos. Nos miramos nuestro huerto también. Que tenemos cosas por ahí pendientes, ¿vale? Venga, aquí estamos. Y esa bici hay que darle... Kit de reparación, ¿eh? Venga, podemos echar un vistazo ya a nuestro huertecito. ¿Eh? Plantas de café. Muy bien. Yuca. Yuca, yuca, yuca. Maíz. El aloe. Perfecto. Más maíz. ¡Hostia! Ya me he cargado una que estaba creciendo. Vale. Bueno, vamos a ver. Mira, el aloe. Una semilla. Listo. Esto lo pongo aquí. Seis de maíz. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Vale. Nos han dado hojas de aloe dos. Tenemos dos semillitas de café. ¿Y qué más? Una más de yuca. Y yo diría que ya está, ¿no? Sí. Granos. Vale. Y una de algodón. Venga. Por lo menos para arriba. Y vamos a hacer cinta de embalar. Vale. Necesitamos el pegamento. Evidentemente, ¿no? Materiales fabricados. ¿Dónde estás, tío? Pegamento. Yo tenía un montón de pegamentos, ¿no? ¿No tenía yo un montón de pegamentos? ¿En serio? ¿Nos hemos comido todos los pegamentos? ¿En serio? Bueno, pues oye. No pasa nada. Pillamos huésardos. Con el agua. ¿Vale? Tenemos agua. Sí. Y dame pegamentos, ¿no? Venga. Pues treinta y uno. Pues treinta y uno. Venga. Ocho minutos. Vale. Ya nos hemos pasado, ¿no? Incluso. En cuanto vayan saliendo. Iremos haciendo. O vamos de carne podrida. Diecisiete. Poca. Venga. Pues devolvemos estas cositas por aquí. Las telas me las guardo. Soltamos en comida. La yuca. El café por aquí. Pero los granos de café por allá. Vale. Esto creo que no lo voy a soltar. Maíz. La hoja de aloe la metemos aquí en medicinas. ¿Podemos hacer ya esto? Aloe. Tal. No. Y el vendaje. Este. Hostia. Pues sí. Sí, 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 sí. Vale. De momento no lo vamos a craftear. Porque tenemos. Tenemos bastantes. Pero. Hostia. Mira. Sí. Y tenemos por aquí más semillas. Esto me voy a plantarlo ya. Me voy a plantarlo ya. Porque es interesante. Que vayan creciendo. Esto nos va a ayudar. También para poder ir crafteando. Vale. Tenemos una gritona, señores. Necesitábamos seis cintas. Ah, no. Una solo, ¿no? Venga. Pues con cinta de embalar. Vamos a darle ahí. Que va. Que va. ¿Qué hemos hecho, tío? Con la cinta. Cinta de embalar, eh. Que va. Y fin, he dicho. A ver, el mod. Venga. Quería yo rastrear esto. Para dejarlo preparado. ¿Qué nos pide? A ver. Cinco polímeros. Dos piezas mecánicas. Un hilo. El hilo, si no me equivoco. Está aquí. Sí. Un hilo. Dos piezas mecánicas. Y. Hostia. Y dos pieles, ¿no? Venga. Pues vamos a darle. Pero esto hay que hacerlo aquí. Lo ponemos ya a craftear. Y eso será un punto más. O sea, ¿dónde está usted? Pero se puede venir para aquí. Mira, y así vemos cómo funciona nuestra base, ¿no? Eso, eso, eso. Tú grita. Desgracía. Así, así. Hostia, no suben, tío. No suben. Ah, sí suben, sí. Vale. Pues no esquivan los pinchos, ¿eh? No esquivan los pinchos, ¿eh? No esquivan. No me ha gustado esto. Venga, para abajo, hombre. Bueno, a ver si se acaban de romper esos pinchitos. Y vemos un poco la buena reacción. Venga, señores. Se caen, vuelven a subir. Eso es bueno, ¿eh? ¡Oh, mi novia! Yo no quería, cariño. No quería hacerte pupa. Mira, podemos coger incluso esto desde aquí. Muy bien. Dos pegamentos, dos revistas de lanzas. A ver, señores. Pero, ¿por qué estáis ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por Carlos! ¡Eh, eh, eh! ¡Que estoy aquí! ¡Hostia! Aquí hay algo que me preocupa, ¿eh? Vale, ojo que son muchos, ¿eh? Ojo que son muchos, ¿eh? Está con un poquito de ojo, sí, ¿eh? Vale, 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 vale. Venga, venid, tío. Venid aquí a la estructura, hombre. Estructura anti-hordas. ¿Qué os pasa, tío? Hostia, esto me está preocupando, ¿eh? Como nos pase esto en la... En la horda, estamos listos, ¿eh? Vale, ese se ha muerto. Venga, antes nos hacían creer que esto no funcionaba, ¿eh? Y ahora resulta que sí. Bueno, ¿a esta gente qué les pasa, tío? ¿Estáis atontados, tío? ¿O qué? De verdad, señores, de verdad. Yo alucino. Yo alucino la tonta que está esta gente. No acabamos de entender nada, ¿vale? Bueno, aquí tenemos nuestra placa que vamos a sustituir. Mira, me cambio otra vez la armadura para leer estas dos revistas. Esta la vamos a sustituir... Vale. Por, por, por... Esta. Por este mod. Este mod de revestimiento y aislamiento fuera. Y no metemos la placa de armadura de blindaje que nos da más uno. Nos da un más uno. Vale. Pues... Bien. Bien, bien, bien. Muy bien, ¿no? Te diría yo. Bien, fenomenal. Entonces, ¿qué? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Tenemos que hacer más cintas, ¿no? Cintas de embalar. Venga, ahí a tope, ¿no? Ocho. Y nos quedamos otra vez... Sin telas. Joder, ¿no? Soltamos pegamentos... Nos hemos comido todas las telas otra vez, ¿no? Vaya... Vaya cosa, ¿no? Vaya cosa. Vamos a comer un poquito. Para ir recuperando... Vale. Venga, soltamos esto en fabricados. Las cintas. El mod por aquí. Los huevardos por allá. Ya son 15. Nada mal. Si volvemos a hacer algo de huevos con bacon. ¿Qué pasa, tío? Huevos y tocino. Siete. Bueno, pues... Le damos ahí nueve minutos. Venga, listo. Volvemos a soltar. Comida, carne, huevos. No, comida. No, comida no. Comida me llevo. Vale. Y dicho esto... Pues... Nos tendríamos que poner... ¿A qué? A intentar construir algo. Aquí no tenemos más para hacer. Construir algo. Vale. Estuvimos... Vamos a observar... Esto yo no sé por qué lo hemos quitado. Vamos a observar nuestra estructura, ¿no? ¿Por qué... ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué pasa lo que pasa? No sé. Esta gente tiene la... Tiene vía libre, ¿eh? Tiene un camino. Directo. Entonces no entiendo. No entiendo muy bien, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué se han comportado así? En plan... No, no quiero ir a por ti. Vale. El señor rey ya está avisando. Como de que en breve va a cerrar, ¿no? Ya está avisando. Bueno. Por aquí nos faltó... He visto ahora, ¿no? Con esta gentuza. Nos faltaron unos cuantos bloques. Hombre, podríamos seguir construyendo un poquito por ahí. No creo que nos sirva tampoco para mejorar nivel. También podríamos meter pase aquí abajo. Vamos a ver. Yo diría que nos quedaban poquitos adoquines también. En el próximo vídeo nos vamos a ir a hacer una... Una misión de infectación, ¿eh? Venga, nueve más. Soltamos aquí los nueve. Comemos un poquito más. Y vamos a ver... Sí, herramientas las tenemos, pero... ¿Cómo vamos de adoquines? La cosa está floja. Pero bueno, tenemos piedra y tenemos arcilla. Podríamos farmear un poquito... Hasta que se venga la noche. Bueno, dedicarle un poco, ¿no? Entre la construcción. Venga, vamos a... Vamos a construir. Sí, vamos a mejorar... Todo eso. Y esto que era un 10% más, ¿no? Bono de recolección de mineral. Vale, de momento nos vamos a construir un poco. Vamos a darle un poquito de caña... Por aquí. A lo que tenemos pendiente. El mamón ese se ha metido aquí antes a golpear. Hostia, no hemos cogido la madera. Vale, hay que coger la madera porque si no... Mal vamos, ¿eh? Me pilla los adoquines y la madera no. Bueno, ahora... Venga, pues le damos... Le damos un poco de trote a esto. Y en cuanto tengamos un poquito más no podemos pensar... Si ya vamos a empezar a sufrir menos daño. A ver, la pala. Vamos a ir dándole también el ancho. Un poquito atentos, ¿eh? Nunca dejaremos de mirar a nuestro alrededor... Porque podría presentarse aquí... Una señora de estas... Tan amables, ¿eh? Screamer, gritonas... De las que no te puedes fiar nunca. Vale, pues venga. Vale, vamos a quitar también esto. Quizá también vale la pena hacerlo por aquí. Y así lo dejamos listo. Listo, Evaristo. Muy bien. Esto ya no va a ser fácil, ¿eh? Que aquí venga cualquiera... Y nos lo tire abajo. Ya teniendo tres bloques de ancho... Todo adoquín. No va a ser nada fácil. Nada fácil. Esto ya no nos lo tira, ¿eh? Yo creo que vaya... A no ser que nuestra estructura falle, tío. Por algún motivo. Falta, aún falta. Estaba calculando, ¿no? Para la borda. 7 por 4, 28, ¿no? Así que... Mañana es 27. Quedan un par de días enteros. A ver si nos hacemos... Una misioncita. Me gustaría tener el punto ya para meternos... Y resistir un poquito más el daño. Y... Y meternos en una buena misión de infestación, ¿no? Venga, pues ya hemos hecho... Algo. No sé si vale la pena. Creo que ya no tenemos... No, pues se están crafteando adoquines. Bloques de construcción. Desde luego nos tenemos que poner a hacer. Podríamos hacer unos cuantas... AM 100. Y nos hacemos estos tres más. Y al final la única separación sería esta con nuestro Kelly. Eso sí que nos va a venir bien mantenerlo. Por si pasara algo... Que no puedan seguirnos, ¿no? Vale, ahora como está crafteando... Como está crafteando los adoquines... Mirad, eran como mil. Ahí está. Que no nos gaste todo el material. Vale. Vamos a ir a farmear un poquito para terminar ya la noche. Hay que esperar a que el señor REC nos abra. El Kelly. Muy bien. Este ya lo hemos dejado niquelado. Bueno, aquí... Estaría guay, ¿no? Muy bien. Y en el otro lado, ¿cómo ha quedado eso? Bueno, no lo vemos. No lo vemos. Vale, pues lo dicho. Vamos a seguir... Aquí creo que no hay nada correcto. Y aquí... Tampoco. Joder, qué ganas de ir con la moto, tío. Qué ganas de ir con la moto, amigos. Porque... Pues se va a notar mucho, ¿no? Se va a notar. Mira, aquí tenemos carbón... Para dar y vender. Hierro. Aquí abajo estamos con la piedra. Vamos a quitarle... El mod de la luz. Se lo ponemos a este de minero. Completamos, cambiamos y tal. Vale. Ya tenemos ahí un poco más. De todas maneras, si nos metíamos un café... Aún pillábamos un 10% más, ¿no? Por la revista que cogimos. Así que vamos a coger el café que nunca está de más. Además de que ayuda... Con la estamina, evidentemente. Aquí tiene que estar... Los 7 cafés. No, no, no. Los de minar... Los buenos son estos, hombre. Tenemos 10. Venga. Pues ahora sí. Venga, picarro. Que en cualquier momento me voy a hacer uno ya de nivel 5, ¿no? El café. Venga. Y lo dicho. Bueno, pues son las 12. Falta un poquito para que amanezca. Así que vamos a darle algo de caña. Y volvemos... Para hacernos con una nueva misión, amigos. Mira, señores. Como estábamos comentando, ¿vale? Fijaos... Que ya hemos llegado a nuestra mina de pólvora. ¿Vale? Minando por abajo, ¿eh? Donde hemos... La arcilla. Pillando la arcilla. Fijaos hasta dónde hemos llegado. Y por aquí ya nos está apareciendo hierro. Fijaos aquí. Esto es hierro. De momento, nosotros seguimos así en línea recta. Pero... Sí, 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 sí. Mira, ¿eh? Estamos ya en nuestra mina... De nitrato de pólvora. Que ya me interesaba. Llegar desde abajo también. A ver si no, no la pasamos de largo. O sea, está claro que hay hierro también al lado de ese nitrato. De momento el nitrato en sí mismo no lo hemos encontrado. Se nos ha terminado ese café. Vamos a tomarnos otro. Yo creo que ya me pica un poquito para abajo. Porque yo creo que aquí vamos a... Sí, aquí vamos a abrir ya un poco hacia el lado, ¿no? A ver si encontramos la pólvora. Que yo creo que sí. Debería estar por aquí. Porque todo esto es arenilla. Esto es hierro. Vamos a ver. Estamos encima de la mina, tronco. Estamos encima de la mina. Vamos a ver si sale alguna trampilla de estas. ¿Cómo se hace para... ¿Cómo se hace para... Para poner la tercera persona? Bueno, pues no tengo ni idea, tío. No tengo ni idea. Y aquí sí, por fin. Aquí llegamos, ¿vale? Hemos girado de nuevo. Vale, fijaos. Esta... Esta curva, ¿eh? Y aquí tenemos... Nuestra... Buena estructura. Así que vamos a ver... Si nos conectamos de una forma un poquito más directa. Si pillamos un poquito de hierro, pues también nos viene bien. Y ya está bien también ir conectando nuestras minas... Por la parte inferior, ¿no? En el submundo. Sí. Porque así nos llenamos de agujeros. Venga, ahí, dale. Os quedan tres minutitos de café. Que yo creo que más o menos... Se da para la hora que... En la que REC nos va a abrir. Así que vale la pena, ¿no? Bueno, seguimos aprovechando... Con nuestro casco de minero. Beca. ¿Veis? Y esto ya está hecho. Aquí estamos. Muy bien. Bueno, yo creo que vale la pena... Ya que estamos aquí, coño. Un poquito de... De pólvora de nitrato, ¿no? No se diga. Claro que no se diga, ¿eh? Que hemos venido hasta aquí para nada, ¿verdad? Venga, hombre. Dame pólvora de nitrato, hombre. ¡Vamos, maverick! Esto nos viene fenomenal. ¡Hombre lobo, tío! ¡Hombre lobo! Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues bien, tío. Aquí pasando la noche... Con nuestras cositas, ¿eh? En nuestra mina. Aprovechando ya esas herramientas de hierro que vamos teniendo de buena calidad. Y apurando el cafetito nocturno. Para hacernos con unos cuantos materiales, unos cuantos recursos. Que nos van a venir muy bien. Os van a venir muy bien. A ver, ¿tenemos algo de agua para beber? Pues no. Parece que sé que la hemos usado toda para hacer pegamento, ¿eh? Nos hemos quedado sin agua encima. Bueno, ya tenemos materiales. Así que vamos a volver al Kelly. Es lo mismo correr por abajo que correr por arriba, ¿eh? Llegamos a esta mina desde nuestra casa. Así que vamos a recorrer para que veáis también un poco... ...el cómo hemos llegado hasta aquí. ¿Veis? Aquí tenemos ya nuestro Kelly. Muy bien. Soltaremos las cositas. Que no ha estado mal. Y nos vamos preparando porque ya son las 5 y 18. Mira, agua vamos a tener aquí. ¿Eh? Otra vez a tope los recolectores. Muy bien. Como me gustan. Esos recolectores a tope. Venga, metemos agua a hervir. 18. Que son 15 minutacos. ¿Vale? Y... Bueno, volvemos a cambiarnos el casco. Quitamos el mod de linterna. Se lo ponemos al del predicador. Ahí está. Nos vestimos. Soltamos todas las herramientas. Clic, clac, cloc. Y el casquito. Y aquí en recursos vamos a soltar los materiales. Aunque tenemos por aquí un poquito más crafteándose. No pasa nada. Venga. Pim, pam, pum. Vale. ¿Qué más? Hierro. El nitrato. ¿Cómo se llama? Nitrato de pólvora o de potasio. Nitrato. Pólvora de nitrato. Venga. Comemos un poquito más. Soltaremos también nuestros cafés. Bueno, al menos uno. Vamos a llevarlo siempre ahí. Nos pillamos un slot de agua. Y bien. Dicho esto. Dicho esto. Nos vamos a ir a ver a Rekt. Pero no sin antes despedirnos amigos. Porque hemos llegado a un buen punto. ¿Vale? Un puntito de nivel. Y estamos a punto de conseguir el segundo. Que nos podrá dar un mejor ametrallador. O una mejor tolerancia al dolor. ¿Vale? O las dos cosas. Pero poco a poco. Así que espero que os haya gustado. Que estéis disfrutando de esta versión estable. De 1.0. De 7 Days to Die. En nuestro mundo 28 años después. Jugando en Dementia y Pesadillas. Suscribíos. Dejadnos un buen like. Compartid. Y no olvidéis que podéis haceros miembros del canal. Para tener acceso anticipado a contenido exclusivo. Ahora sí. Llega el momento. Muchas gracias por el aplauso. Ahí está. Gracias. Gracias a todos. Gracias de verdad por estar ahí. Un fuerte abrazo. Porque ya nos vamos. Nos despedimos. Y volvemos mañana con un directo más. Muchas gracias. Chao.